Bueno, y así es el comportamiento en los estados. ¿Qué está pasando en Chiapas? Sobre todo en Tuzcla Gutiérrez, Chiapas, se están picando los ojos. ¿Qué le voy a decir? Hasta a rasguño se han ido. Se pelean por cuatro mil votos. No hay definición el partido verde con el PRI. Dicen que son los ganadores, pero que nos platiquen un poquito el contexto, ¿no? Bueno, ya tenemos en la línea Francisco Rojas Toledo. Él es médico cirujano, especialista en ginecología y candidato a presidente municipal en Tuzcla Gutiérrez, Chiapas. Francisco Rojas Toledo, muy buenas tardes. Te agradezco mucho el que me tome la llamada. Al contrario de ti, Eduardo, que me permites expresar lo que está sucediendo en Chiapas bajo una realidad jamás vivida. Sí, nos preocupa aquí porque las elecciones se dieron el domingo pasado y se hablaba primero de quemas de muchas casillas, que se habían robado los paquetes electorales y ya ves todo lo que se estuvo diciendo durante la jornada electoral. Ajá. Pero quisiéramos escuchar de viva voz de de ti como candidato a presidente municipal en Tuzcla Gutiérrez. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Pues mira, realmente me ha tocado participar en varias campañas electorales y jamás he visto el grado de suciedad, el descaro y de porquería que ha habido elecciones en Chiapas. Jamás lo había habido, mucho menos en la capital del estado. ¿Tú ya habías sido presidente municipal de Tuzcla Gutiérrez, Chiapas? Es correcto, también fui diputado federal, diputado local. Lo que habías vivido en aquellas ocasiones no se compara con lo que se está haciendo ahora. O sea, la situación se ha venido ensuciando todavía mucho más. Definitivamente hay una regresión de la democracia en Chiapas. Realmente, si tú hubieras visto la cantidad de recursos en la compra de votos, se amenazaron a los trabajadores del gobierno para que votaran a favor del candidato del Verde. Realmente se repartieron dinero, despensas de forma insultante. Asimismo, en lo personal, a mí se me cerraron los medios de comunicación por dos semanas de una campaña de un mes. Se nos amenazó, se nos presionó. Y desde luego, fue algo, jamás viste mi parte, mi parte, donde también los programas sociales, antes que era oportunidad, eso se llama Progresa, donde mujeres solteras se les obligaba a votar por el Verde. Realmente en mi vida había visto esto. Y el comportamiento del Consejo Electoral también sigue siendo de dudosa calidad. Realmente, yo te quiero decir que jamás pensé que lo que está pasando en Chiapas, pensé que iba a ser un avance y es un retroceso completo de la democracia en nuestro Estado. Solamente te comento, para que se den cuenta todos los radioescuchas del país, lo siguiente. El tope de campaña de la ciudad de Villermosa, que es muy parecida a Tuxtla, fue de 3.900.000 pesos. En el Estado más pobre del país, donde el 75% de la población es pobreza y 33% en progresa marginada y muchos municipios más marginados del país están aquí, se dio el tope de campaña al candidato oficial 19 millones de pesos. Eso realmente se demuestra la disparidad que existe en una campaña. Aquí se miraba solamente, los demás estábamos ausentes. A pesar de ello, logramos ganar y ahora no se nos quiere reconocer el triunfo, porque las autoridades electorales están, pues, definitivamente inclinadas a un balance. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que comentaban o dicen que el PREP se detuvo en el 88% y que de ahí ya no avanzó. Pues, definitivamente, se supone que un PREP es que más o menos a media noche se fue resultado preliminar. Pasó al siguiente día y no había resultados más que el 88% y donde se encontraron errores, pero lo raro es que no podíamos pensar que un error, pues, se chispoteó un dedo, ¿no? Aquí fueron 120 errores, en los cuales sumaron al verde 1.500 votos. Entonces, ya no fue error, ya fue mala fe. Entonces, eso habla de una forma inexplicable de cómo se han comportado las cosas en Chiapas, con un contubernio de las autoridades electorales, donde pudimos ver, además, tú has de ser testigo, que una funcionaria de gobierno fue detenida por la FEPAD por estar comprando votos. Y no fue la única, fueron varias. En otro estado, yo creo que... Pero, ¿qué ahí aclara? ¿Le gustan mucho los votos o para qué los compraba? Pues, porque quería apoyar. Pues, yo creo que... Yo creo que le gusta más el dinero y el poder, ¿no? Sí, pues... Yo creo que le gusta más lucrar con el... Es una vergüenza lo que sucede y ya no encuentra uno cómo asimilarlo. Oye, Manuel Velasco Cuello, entonces, no sólo abofetea ahí a su subordinado o su subordinado, sino también a la democracia. Pues, definitivamente, una simple señal. No lo han despedido hasta funcionaria. ¿Qué te hace pensar? Yo, si fuera gobernador, una funcionaria que está ensuciando la imagen del gobierno del estado, ensuciando la imagen del gobernador, debe haber ya renunciado, ¿no? Y al contrario, y sigue trabajando, pues se refleja que hay un contubernio ahí importante en ese aspecto, ¿no? Y realmente, yo quiero decirte que estoy impresionado de ver que, a pesar de lo que la sociedad está manifestando en forma importante, y por cierto, aprovecho para invitar a todos los tuxlecos y tuxlecas y a los municipios cercanos, donde hay muchos candidatos ofendidos por lo mismo, la misma grosería que hicieron con nosotros, pues una marcha que vamos a hacer mañana a las cuatro de la tarde, vamos a ir todos vestidos de blanco, ya esto sobrepasó a los partidos políticos, y que además, vamos a hacer una cinta en la boca, a ir callados, va a hacer una marcha silenciosa de un gobierno que no quiere escucharnos, que está decidido a seguir aplicando su capricho a fuerza de cualquier cosa. Francisco Rojas Toledo, ¿tú tuviste representantes en todas las casillas electorales del municipio? Pues casi en todas, porque algunas nos compraron a los representantes. ¿Cómo va a ser posible? Eso es lo que sucede en Chiapas, esa es la triste realidad. O sea, no hay amor a la camiseta y a los principios. Es que hay hambre. Te voy a comentar algo, tengo un amigo que le encontré en el partido contra él, y le dije, ¿qué haces aquí los principios y los valores? Pues sí, me tengo que comer primero, doctor. No, y ahí, ¿qué te quiebran? ¿Cómo dice el dicho? Aunque el hambre me arrodille, el orgullo me levanta, ¿no? Levanta, así es más o menos. Entonces, ¿no contaron ustedes, no pudieron tener todas las boletas o todas las actas de la elección? Pero los demás partidos ya nos pasaron las actas que nos hacían falta. Oye, y con esas actas que ya tienen ustedes, por lo menos las copias, al hacer los números, ¿ustedes sacan que sí ganan como para irse a la pelea? Claro, lo vamos a pelear en tribunales y siguen las cosas. ¿Sabes cómo están? Estamos cuatro mil votos arriba. Y te quiero decir esto. Prueba de ello es que el Partido de la Revolución Democrática, su candidato, el Partido Movimiento Ciudadano, su candidata, el Partido Marítimo, su candidato, y de Morena, su candidato, han reconocido mi triunfo públicamente en la mesa. Nada más los otros que se dicen ganadores o que ya se asumen como ganadores, simplemente no. Es correcto. Entonces, digo, la sociedad ya se manifestó, muchos grupos sociales están diciendo que reconozca mi triunfo, pero la autoridad electoral está diciendo no. Esta marcha que van a hacer, ¿cuándo va a ser? Mañana a las cuatro de la tarde en un parque que se llama Bicentenario, a la semana Morelos. Y la idea es que ya, mira, te lo quiero decir con toda honestidad, ya pasó mi capacidad, ya no es el PAN, ya no es los partidos políticos, ya no es el candidato Paco Rojas. Es una sociedad que se siente muy ofendida. Por primera vez también te quiero comentar algo. Por primera vez en mi vida estoy viendo un pueblo tuxleco que está saliendo a las calles, está cuidando sus casillas, está cuidando el Instituto Electoral, haciendo guardia día y noche. Nunca antes había visto en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, eso refleja un hartazgo de la sociedad, cansada ya. Y lo más importante es que se expresen de manera democrática y esa es una de las formas de la democracia también, el salir a las calles y exigir el cumplimiento de lo que expresa la mayoría. Te agradezco mucho, Francisco Rojas. Si me permites darle seguimiento, te vamos a buscar el día de mañana para que nos platiques qué es lo que ha pasado con esta marcha y cómo se van resolviendo los asuntos allá en Chiapas. Yo te agradezco mucho la oportunidad y lo más te puedo comentar lo último. Esto que está sucediendo en Chiapas, esta lucha que está sucediendo en Tuxtla Gutiérrez, es un parteaguas de la historia de la democracia en Chiapas. Una vez escuché a Maquillo, ya les abrimos un moquete, ya no lo van a poder cerrar. Tendrán que aceptar la voluntad popular porque si no, no van a poder gobernar. Pues hay que buscar, por lo menos, que se tome en consideración lo que decide el pueblo. Te agradezco muchísimo, Francisco Rojas Toledo. A contrario, un saludo y un abrazo a todos los radioescuchas, y a ti especialmente. Candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya nos cuenta qué es lo que está pasando, para que lo tomemos en contexto.